Legislar es escucharnos y estar cerca, porque sólo conociendo nuestra realidad podemos sancionar leyes que nos representen y mejoren nuestras vidas. Es tu voz, la tuya, la de ellos y la de todos los chaqueños y las chaqueñas. La voz que representa nuestro compromiso para seguir trabajando en el presente y en el futuro de nuestra provincia. Tu voz es ley. Poder Legislativo del Chaco. Somos tu voz.